La gran apertura del todo nuevo Toyota of North Miami, un destino que debe ver para creer. Tómense un descanso este verano sin hacer ni un pago en todo el verano. Es cierto, ni un pago en todo el verano en Toyota of North Miami. Y cuando termine el verano, paguen solo 200 dólares al mes para un nuevo Corolla, Camry, Prius, hasta RAV4. Disfruten sus vacaciones de verano con Toyota of North Miami, superando sus expectativas. ¡Gracias!